aquí estamos otro día este pero que se quite la lluvia para echarnos un shower ahorita allí, vamos a hacer un shower vamos a echar un shower pero ahora tengo un ruido aquí que me está, ya tiene ya tiene toda la noche y todo el día hoy si se cansa de ir el tren aquí se para de vez en cuando, se para por buen rato pero yo nunca había ido, desde anoche empezó ese ruido, aquí me pusieron ya este ruido ahora y directo hacia mi ay perdón ay no es nada que tiene que ver con esa parte de ahí el tren está bloqueando algo no sé pero es aquí donde también me tiran las voces por el lado del puente de allá con el eco de allá y el tren no es pero ya tiene desde anoche desde anoche tiene ese ruido, lo están tirando desde anoche aquí como que viene de allá, aquel lado como que viene de allá, aquel lado o el puente, no se pero ya tiene tiene toda la noche o night, o day o morning no es nada de aquí, nada de eso viene ya por el lado del puente eso no es tampoco que viene de aquí el lado del puente ya tengo ese ruido desde anoche, yo me quedé anoche ya tengo ese ruido desde anoche aquí desde anoche está ese ruido no es eso viene de allá como del puente ya tiene toda la noche, todo el día de hoy hasta ahorita van a ser ruidoso no, no, que ni al serio he estado quedándome 5 días y yo no he ido ni ayer yo dejo pitar, ya me pitaron no me dejen en paz no me dejen en paz esa gente no me dejen en paz siempre está atacándome siguiéndome sintiándome no se que pasa con esta gente no me dejen en paz oye a ver pasó ese carro y ya se quitó el ruido ya ven cuando empiezo a grabar todo cambia ya cambio ya cambio ya no me gusta el ruido ya tenemos la avioneta de las espías uy y eso empezó otra vez y ya se apagó vamos a ver si empieza el ratito otra vez vamos a ver si empieza el ratito otra vez Gracias.